Cristo Redentor mirando ahí todo, el sol feliz, chuchuque, todo lo demás, palmeras con coco, oscuritas, todo esto en la playa, el atardecer, buena onda y todo lo demás. Lo más importante en este tipo de ceremonia es los votos. ¿Han quechado lo que son los votos? Que se dicen cosas. ¿Qué le podría decir? ¿Hagamos un ensayo? Ay Dios mío, no soy tan bueno para eso. Póngase ahí, por favor. Yo voy a ser del oficial. Ay, ay, ay. Ya. Pónganme reverberancia de iglesia, por favor. Queridos hermanos, hola, 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 sí, 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 hola, hola. ¿Estamos con la reverberancia? Queridos hermanos, queridos amigos, esta noche nos hemos reunido acá en la playa de Copacabana. Ana, Ana, Ana. En una ceremonia que no va a generar disputa, ¿no se escuchó? Silencio, silencio, silencio. En una ceremonia que es de amor y de paz. Donde dos personas inocentes, cuidado con las heridas, se van a unir, forever and ever. Tiago, este es el momento en que tú enciendes todo, no. En que tú das tu amor a través de unas lindas palabras para tu novia. Adelante. Yaminita, durante esos 20 años de pololeo, 25, perdón, te prometo que pelearé contigo, o sea, pelearé por ti, por tú y por todos. Y que ninguna manager se va a meter en nuestra relación y que vamos a ser felices para siempre. Qué emocionante. Qué lindo, güey.